Historia loca Y a alguien se le cortaron la cabeza Por ser corrupto de la panceta Todos los militares fueron los primeros tan escritos Según los nadamos, porque ahora no nos acordamos Nosotros nos acordamos A noces soñé que mi primo era un romarín Y en realidad se parece a Martín, a Martín Lutergín A Martín, a Martín Lutergín Lutergando onda, pereza de Calcuta Y Madonna tirando como una puta Oh Calcuta puta, oh Calcuta puta Oh Calcuta puta, oh Calcuta puta Oh Calcuta puta, oh Calcuta puta Dicen que Leonardo era medio raro Y que la mona era justo otro lado Me he quedado al lado, me eras otro lado Me he quedado al lado, me he quedado al lado Me he quedado al lado, me eras otro lado Y esta va a dedicar al noto del sur Y aquí queda raro En 1492 vino un papudo que la cagó Genovese italiano, Cristobal huevón Genovese italiano, Cristobal color Genovese italiano, Cristobal cabrón Esta historia continúa con otros Pero soy que sin sospechas Y milanfros Y han ido de viaje a la luna de viaje Y han ido de viaje a la luna de viaje ¡Historia es loca!